Muchas gracias a todos por venir, por estar con nosotros. Hoy nos acompaña, como ha comentado el profesor Juan Díaz del Río, nos acompaña Paula Pellegrini y María José Nogueira. Son dos personas que además de trabajar en el ámbito privado, en una empresa realmente importante como es el BBVA, en sus tiempos libres decidieron a base de esfuerzo y de ilusión poner en marcha una startup que además relacionara el mundo en su globalidad. Ella es italiana, ella es argentina, están los dos en España y montan un negocio relacionado con China. De manera que viene aquí a hablar a vosotros que sois también de otros sitios, de México, Venezuela, de Colombia, de Ecuador en definitiva. Hoy es un día con una pelita para ayudar una vez más. Ellas han montado esta startup, como les decía, con mucho esfuerzo y una ilusión y lo principal que han tenido es la idea. La idea que han tenido es relacionar el turismo de España y China, han detectado un nicho de mercado que es la necesidad que tienen muchas empresas españolas de adaptarse a la forma de pensar en un mundo tan diferente como el China. No sé si habéis tenido la oportunidad de estar en China alguna vez, pero la verdad es que te sumerges en otro mundo. Yo tengo la oportunidad por la escuela de viajar bastante a Latinoamérica y la verdad es que me encuentro un poco como en casa. Pero cuando vas a China te das cuenta que vivimos un mundo totalmente diferente. De manera que adaptar los pensamientos chinos y la forma actual de España, España como país de recepción turística por excelencia, pues es realmente complicado. Guidar con ese nicho de mercado también, la verdad, es que yo alabo el gusto y alabo la idea que habéis tenido. Y sobre todo veo día a día el esfuerzo y la ilusión que han depositado para ponerla en marcha. La semana pasada tuve la ocasión de ver un evento que organizaban ellas en un local muy conocido de Madrid que se llama Ramsés, no sé si lo conocéis. Está junto a la Puerta de Alcalá, sabéis que es un sitio con mucho glamour. Por ahí hicieron el Festival del Agua, porque se han preocupado en aprender chino también, lo cual ya se denota. Tienen más socias, sois dos personas más, absolutamente cosmopolitas, políglotas, hay una que habla árabe, otra que vive en el mundo en toda su extensión. Entonces yo no os voy a entretener más, os dejo con ella, tiene algo realmente interesante que contaros. Y bueno, que absorbáis la ilusión que ella transmite y sobre todo que tengáis en cuenta que vosotros cualquier idea que tengáis la podéis poner en marcha. Os dejo con ella, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Paula, aquí tenemos a María José, mi socia, y os venimos a contar nuestra idea y de lo que nos ocupamos. Primero de todos, ¿alguien habla chino? ¿O no? Bueno, entonces el desafío va a ser intentar pronunciar nuestro nombre. ¿Alguien se anima? Venga, intenta. ¿Luyu? ¿Luyu no? ¿Luyu no? No, no, leer, leer esto. Entonces, se pronuncia VIP Luyou. ¿Y qué es Luyou? O sea, básicamente se lee cómo se escribe. En chino mandarín significa viajar. Vale, entonces, os voy a contar un poco por qué ese nombre y qué representa nuestro logo, porque tiene mucho que ver con la idea que tienen los chinos, con la simbología china, con lo que para ellos es importante. Entonces, primero de todo, nuestro nombre lo puede leer tanto un chino como un occidental. ¿Por qué? Porque eso es VIP y Luyou es como lo leería un chino, en hanzi, o sea, con los caracteres. Sin embargo, nosotros lo leeríamos así, VIP Luyou, con el pinyin, que es la transliteración oficial de los hanzi, de los caracteres chinos, a nuestro alfabeto, para los occidentales. ¿Qué temas hay importantes que ver aquí? En Luyou, esas tres gotitas representan el agua, y para los chinos el agua es muy, muy relevante, porque es el elemento que representa la sabiduría. Y esta agua está además ligada con esa flor, que es la flor de loto, que para los chinos representa la buena suerte y la búsqueda de la perfección, porque es una flor que nace en, digamos, malas condiciones y está buscando florecer. Por otra parte, hemos elegido el rojo y el dorado como colores que representan nuestra identidad corporativa. ¿Y por qué? Porque el rojo es el color de la buena suerte en China, y además lo usan para las celebraciones que consideran importantes, como el nuevo año chino y las bodas. Y el dorado, porque es el color imperial, que además recuerda la idea de la tierra, ya que los chinos están muy ligados a la agricultura, y ahora menos, pero antiguamente sí que era así. Y por último, ¿por qué nuestro logo está dentro de un oval y no dentro de un cuadrado? Eso también es muy importante por el Feng Shui. No sé si os suena, pero los chinos creen la circulación de las energías, y por lo tanto, los vértices no ayudan a esa circulación, con lo cual siempre prefieren algo oval o algo circular. Y por último, hemos añadido nuestro amigo dragón, que es el animal que para los chinos representa otra vez la prosperidad, porque es el animal un poco que representa todo el mundo, toda la naturaleza y el mundo animal. Bueno, vamos a ver un poco de qué nos ocupamos. Primero de todos, y eso para aclarar, nosotros no somos una agencia de viaje y no somos un tour operador, que muchos nos confunden. ¿Por qué? Porque las asesorías de turismo tampoco se usan mucho, y aún menos en el mercado chino. Pero nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas españolas e italianas a achinarse. Y achinarse, ¿qué es? Es adaptarse a las necesidades del turista chino. El turista chino, que todavía no es muy numeroso aquí en España, porque empezaron a salir del país solamente hace unos 10 años, y realmente llegan muy pocos aquí. ¿Tenéis idea de cuántos chinos recibimos en España cada año? ¿Millón? ¿Cinco millones? ¿Más? ¿Más ideas? A ver. A ver. ¿Sabemos cuántos chinos hay en China? 1.400 millones, muy bien. Bueno, en España llegan menos de 300.000 por año, como turistas. Luego, aparte de los que viven aquí. Pero bueno, ¿esto qué significa? Que realmente hay muchísimo, muchísimo potencial, ya que este turista, y ya os lo explicará María José, tiene mucha gana de gastar, de visitar, y en realidad se deja mucho más dinero de los turistas que vienen de otros países. Entonces, bueno, nosotros, pues eso, queremos adaptar los hoteles, los restaurantes y las empresas que pueden ofrecer actividades turísticas a los turistas chinos de forma que se puedan comunicar mejor con ellos. Y lo estamos haciendo también en Italia, aprovechando de que este año hay el Expo ahí en Milán, o sea, un evento en que se espera lleguen un millón de turistas de procedencia china. Porque, por supuesto, los que vienen por negocio también se quedan de viaje. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hemos estructurado? Nosotros, dentro de esta ruta de adaptación, lo que hacemos es dar una certificación a esas empresas. O sea, cuando llegan a un determinado nivel de adaptación, le damos uno de nuestros tres dragones, donde el dragón dorado es la máxima adaptación posible. ¿Qué significará, por ejemplo? Que tendrán la web en chino, que tendrán un menú achinado, o sea, que más está cerca de los gustos de los chinos, que tendrá información turística en chino, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos tres niveles y nosotros somos lo que le preparamos para llegar a tener todo esto, todo lo que es necesario. Bueno, luego llega la segunda parte de nuestro trabajo, que es, una vez que les hemos preparado aquí, no vale de nada prepararles si luego nos lo comunicamos a China. Entonces, no sé si os suena que en China no hay Facebook, no hay Twitter, no hay Google. Sin embargo, ellos son muy digitales, mucho más que nosotros, en cuanto a informarse, en cuanto a comprar cualquier tipo de producto o de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que como no usan nuestras redes sociales, hay que utilizar las redes sociales chinas para comunicar con ellos, porque si no, no vamos a llegar al consumidor final. Y al final nosotros, para vender nuestro producto aquí, necesitamos garantizar que lo que estamos haciendo aquí llegue hasta China. Entonces, lo que hacemos es, a través de nuestros accounts en esas redes sociales, en los blogs de viajes, en los Q&As que se utilizan mucho en China, o sea, donde los turistas preguntan qué podrían hacer aquí, dónde podrían ir, etcétera, etcétera, informamos a los consumidores finales y a través de nuestros accounts en las redes sociales promocionamos el trabajo que las empresas aquí están haciendo. Y esa básicamente es la forma por la que nuestros clientes van a estar en China sin necesitar hablar chino mandarín. Porque, por supuesto, todas esas redes sociales y medios de comunicación no están disponibles en otros idiomas. Esto, por ejemplo, es una de las publicaciones que hemos puesto en Cina Huevo, que básicamente es el Twitter chino del achinamiento que hicimos en el restaurante Ramsés, donde luego hicimos el evento la semana pasada. Muy bien, ¿y cómo llegamos al turista individual? Ahora, la forma de viajar de los chinos un poco está cambiando. Ya no vienen en grupos organizados como antes, eso luego os lo contará más en detalle María José, pero intentan ya construirse el viaje solos. Entonces, para llegar al turista individual y entonces ya no pasar por el tour operador tradicional, hay que llegar efectivamente al turista individual que quiere venir con la familia o con los amigos. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, estamos diseñando una app. Como son muy digitales y todo lo hacen a través de los smartphones, estamos diseñando una app donde el turista chino pueda ver cuáles son los establecimientos que nosotros hemos achinado y ver qué pueden encontrar, básicamente. Entonces, os enseño un poco el diseño de lo que estamos pensando, porque ahora todavía se está programando esta app. Pero básicamente, este es un ejemplo, es un mock-up que hemos hecho con nuestros gráficos y representa qué se vería de Ramsés. O sea, poniendo el caso que el turista chino entre en la app y dice quiero ir a Madrid y quiero buscar un restaurante que sea achinado por Vipilu Yoh. Muy bien, entonces se encuentra entre varios restaurantes, se encuentra el Ramsés. Y el Ramsés lo que puede ver es que es un restaurante, es que es una coctelería y además le cuenta la historia del establecimiento, cosa que en general a los chinos les gusta saber dónde van y la historia de los establecimientos que visitan. Pueden ver en el mapa dónde está este establecimiento y luego pueden ver cuáles son los servicios que tiene este establecimiento, los servicios que tiene en general y los servicios que están pensados para el turista chino. O sea, por ejemplo, los palitos, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el arroz, los palillos, tener un wifi gratuito para ellos, un menú achinado, etcétera, etcétera. Luego verían qué dragón de Vipilu Yoh tienen, en este caso el dragón rojo y a qué tipo de clientes consideramos nosotros que es mejor este establecimiento. En este caso, parejas o un encuentro de negocio o un grupo, por ejemplo, en el caso de Ramsés. Y por último, lo que podrían es guardar como favorito ese establecimiento, conectarse directamente al link de Ramsés o mandar un mensaje a Vipilu Yoh en el caso en que quieran tener más informaciones y evidentemente no podrían hacerlo directamente con los establecimientos a menos que tengan alguien que hable chino-mandarín. Bueno, eso era un poco para que tengáis una idea de la app. Bueno, ¿por qué ha nacido esta idea? Pues porque el turismo chino está creciendo muy rápidamente, pero realmente no hay una preparación adecuada para ellos una vez que lleguen aquí. Como os decía, estamos a menos de 300.000 turistas al año y el objetivo que tiene el gobierno español es de llegar a un millón en el 2020, ojalá lleguemos. Entonces realmente no hay mucho tiempo y hay que ser proactivos, porque los chinos aquí solos no llegan y realmente hay países en Europa que ya se han movido más rápidamente y que están recibiendo más, pero exactamente porque han hecho esto. Entonces, ¿cómo hemos llegado a construir esta idea? Lo primero, bueno, una vez que más o menos hemos decidido que queríamos hacer algo y aprovechar el saber chino-mandarín, hemos plasmado esta idea en papel. Y eso que parece una tontería, por así decirlo, es muy importante, porque la idea de cuándo es teórica a cuándo la metes en la práctica y dices, vale, entonces exactamente qué quiero hacer, a quién quiero vender, qué quiero vender, cómo, etcétera, etcétera. Bueno, hay mucho, mucho cambio de la teoría a la práctica. Entonces, pues nos hemos puesto a diseñar e intentar concretar. Bueno, luego hay el tema de si es viable la idea y luego vamos a ver el porqué, por temas legales, por temas financieros que pueden de alguna forma dificultar la realización de la idea. La tercera es la identidad corporativa, que en realidad ya os he contado cómo hemos llegado a diseñar el logo que tenemos, la imagen que tenemos. Hemos elegido el nombre de VIP Luyo para la empresa, porque, bueno, porque Luyo es la idea de viajar, pero VIP, porque los chinos consideran, básicamente, que por el hecho de pagar un servicio, tienen derecho a tener un servicio de alta gama, con lo cual, independientemente del budget del turista a los que nos estamos dirigiendo, que no son solamente los turistas que pueden gastar mucho, que en general los chinos que lleguen aquí pueden gastar mucho, la idea es que nuestros establecimientos achinados puedan darles un tratamiento VIP, o sea, que de verdad le hagan algo personalizado para ellos. Y luego nos encontramos con el problema de que cuando eres en una startup nadie te conoce, por buena que sea la idea nadie te conoce, y entonces tiene que meter en práctica un plan de comunicación y de marketing para que tu nombre empiece a sonar algo en el sector donde estás trabajando. Y nosotras, bueno, venimos del sector financiero, con lo cual realmente, del sector turístico, hasta ahora no habíamos trabajado. Bueno, entonces, en la parte de planificación de nuestra idea, una vez decidido que queremos achinar, hemos intentado identificar cuál es el target de clientes que consideramos interesantes para el turista chino, entonces, por ejemplo, los hoteles, por ejemplo, los restaurantes, por ejemplo, las bodegas de vino, porque ya están interesados en hacer degustaciones gastronómicas, catas de aceite, o sea, almazaras, por ejemplo, casinos, porque le gusta mucho el juego de azar, etc. Entonces, problemas que pueden surgir, bueno, temas de legislación, porque el turismo está muy controlado por la legislación china, entonces en caso de un cambio de legislación, esto nos podría poner de alguna forma problemas, aunque ahora el gobierno chino está al contrario, impulsando al máximo el turismo hacia afuera. Y, por supuesto, hay que estudiar muy bien la competencia, la competencia tanto directa como la competencia indirecta. Y, sobre todo, con China eso no es tan fácil, porque muchas veces los chinos trabajan sin hacer webs, entonces realmente hay muchos chinos trabajando aquí en el sector turístico, pero no sabes que existen hasta que lo sabes por otros canales, pero no porque te los encuentres con una página web en internet. Pues, a ver, temas que considerar cuando abres una empresa. Primero, aspecto legal. ¿Cómo constituyo la sociedad? O sea, la forma jurídica, qué tipo de estatutos se quiere dar a la sociedad y cuáles son los riesgos de hacerlo de una forma o de otra. Las limitaciones legales a la actividad y la eventual necesidad de licencias. Esto porque, por ejemplo, el sector turístico también es un sector bastante regulado. Cuando asesoras, fundamentalmente eres una compañía que no necesita licencias, pero hay que ver muy bien la letra pequeña, porque en cuanto estés ofreciendo, en el sentido de vender a un consumidor final, tú, un servicio turístico, ya te estás convirtiendo en una agencia de viaje. Y entonces, si te estás convirtiendo en una agencia de viaje, ya necesitas 4.000 licencias. Entonces, hay que tener mucho cuidado para no tener problemas que luego pueden resultar muy importantes. Y luego, el plan financiero. Eso es muy importante, tener una idea bastante clara de la inversión que quieras hacer, de lo que sería el rendimiento de esa inversión en un tiempo determinado que quieras alcanzar. Normalmente, cuando tienes mucha competencia, tienes más benchmark a lo que, obviamente, hacer una comparación, ¿no? En nuestro caso, aquí no hay muchas empresas que achinen, con lo cual es difícil basarse sobre una competencia. Entonces, es aún más difícil hacer hipótesis realistas de un business plan. Pero, igualmente, el ejercicio vale la pena hacerlo, aunque luego tengas que retocarlo, y nos pasa, retocarlo cada 10 días o cada semana. Entonces, luego, evaluar la posibilidad, si es necesario, de acceso a capital ajeno a través de financiaciones o a través de subvenciones que muchas veces se dan para las startups. Bueno, eso ya os lo he contado, el por qué nos llamamos Bepi Lujo. Así que pasamos. Bueno, eso lo hemos cogido de nuestra web, que os animo a visitar, porque podéis un poco descubrir más a fondo los que son nuestros servicios. Al final, lo que queremos es lograr un cruce de culturas, o sea, acercar la cultura china a la cultura occidental. Creemos que todavía no se conoce mucho de la cultura china, también hay muchos prejuicios aquí todavía, y se le ve como algo lejano, pero realmente pueden ayudarnos a aprender muchas cosas. Bueno, ¿qué más? Para empezar a vender el producto, o sea, una vez que tienes claro lo que haces, abres la sociedad, te creas tu nombre, tu logo, puedes empezar a salir a vender. Bien, entonces, para empezar a vender hay que crearse unas credenciales, porque lo primero que te pregunta un gran hotel cuando te sientas con ellos es con quién has trabajado. Entonces, hay que empezar a, digamos, a establecer un target de empresas a los que vas a ofrecer tu servicio en cambio de nada para que ellos sean tu credencial. Y para que ellos digan, sí, Bepi Lujo trabaja bien, efectivamente hace lo que tiene que hacer. Y eso es lo que más vale para empezar a tener un nombre en el mercado. Entonces, eso es fundamental. Y luego, otro tema es definir un plan comercial. O sea, cuando ya más o menos tenemos la idea de a qué clientes queremos llegar, también hay que priorizar, porque todo no se puede hacer, y el 10 de 24 horas, y además somos multi-empleadas. O sea, seguimos con dos trabajos. Entonces, hay que priorizar. Y no se puede hacer todos solos. Con lo cual, es muy importante cuando se elige alguien que va a vender el producto para ti, que esta persona lo sepa transmitir. Y sepa transmitir los valores que representa tu empresa. Y cuál es la idea. Y en el caso de Bepi Lujo no es fácil, porque no vendemos un reloj, no vendemos un ordenador, o sea, no vendemos nada físico, sino que vendemos una idea con un resultado que va a llegar, pero que no llega mañana, que llega en el medio plazo. Porque cuando nuestros establecimientos se achinen, se hace su promoción, etcétera, etcétera, también es verdad que hablamos con turoperadores para intentar, digamos, redireccionar el flujo de turistas, pero realmente el chino no llega mañana. Entonces, hay que convencerle que realmente esta inversión que están haciendo, la están haciendo para un resultado que llegará, por supuesto, pero que llegará no mañana. Y esto a veces no es fácil de explicar, sobre todo cuando se habla de China, que, lo vuelvo a repetir, no se conoce mucho. Entonces, eso crea más dudas. Entonces, es muy importante que las personas que representen la compañía realmente lo hagan bien. Bueno, y por último, como somos multi-empleadas desde la multinacional a la startup, creo que es interesante hacer una reflexión sobre este punto. Yo me lo hago todos los días, porque llevo 11 años en finanzas y he empezado con este proyecto. Y realmente hay puntos a favor y en contra de ambos. Y todavía no sé con cuál de los dos me quedaría, porque ambos son interesantes. Ahora, es muy duro seguir con ambos. Esto os lo prometo. Pero, en general, el punto positivo de estar en una gran empresa es que estás en un mercado maduro, en un mercado estable. Bueno, los bancos ya son menos estables que hace unos años, pero bueno, dentro de lo que cabe, siguen siendo estables. Y es un trabajo que no te da muchas sorpresas, en general. Y en general, a menos que seas un director general, no vas a afectar mucho las decisiones de esta empresa. Eso es el tema. No lo vas a afectar y también porque la empresa es tan grande y necesitas para cualquier cosa el consenso de tantas personas que al final el proceso es lento. Y entonces realmente se toman siempre decisiones tarde. Ese es el principal problema de la grande empresa. que es más lenta, que no es capaz de reaccionar rápido. Del otro lado, la startup, ¿qué aspecto positivo tiene? Que es rápida, que es eficaz. Nosotras decidimos que hacemos algo por la mañana y por la tarde se implementa. Y ya está. O sea, es muy, muy... Te da mucha gratificación el ver que lo que va a pasar es el resultado de tu propia decisión. Ahora, esto está tu riesgo al 100%. Mientras que en una gran empresa estás muy protegido al final. En una startup lo que haces es lo que luego vas... Bueno, vas a vivir tú mismo las consecuencias el día siguiente. Entonces, el aspecto negativo de la startup obviamente es que tiene menos fortaleza financiera, es más expuesto a riesgos de competencia, por ejemplo. pero bueno, yo, bueno, os repito, no sabría muy bien con qué me quedaría, de momento me quedo con los dos. Así que... Que remedio. Que remedio. Bueno, eso es un poco gracioso y es ¿cuánto hemos decidido dar este salto? Pues estábamos en China el verano pasado estudiando chino, en el medio de China, donde había solo chinos. Y entonces, pues ahí, en esa circunstancia, pensamos hacer algo. Y eso es un poco para deciros que a veces la idea viene cuando menos os lo esperáis. Y a lo mejor si decís quiero hacer algo, quiero hacer algo, venga, una idea, una idea, la idea no llega. y luego un día de repente se enciende la bombilla. Así que os animo a probar. Pues os dejo con María José. ¿Está bien el... ¿Te pegamos? Sí. ¿Y how? ¿Y how? ¿Y how? ¿Y how? ¿Y es tú? ¿Y how? ¿Alguien se anima a decirme que es how? ¿Hola? ¿Hola es todo? ¿Y está compuesto por tú? ¿Bien? ¿Tú bien? ¿Vale? Entonces, es la manera que... la manera que tienen en China literalmente decir hola. Entonces, ¿qué tenemos que... tenemos que prestar atención a estas sonrisas que están aquí arriba? Que más que una sonrisa nos están indicando qué tono tenemos que usar porque no sé si lo saben pero en chino hay cuatro tonos y luego hay uno que es neutral, ¿no? por si los cuatro no alcanzaban. Entonces, este ni es como tal y como lo muestra el dibujito, ¿no? Baja y sube, hace ni... ¿Qué pasa si yo no le presto atención a esto y leo igual esto que esto, ¿no? Como nos pasaría a nosotros en español, diríamos ma, ma, pues daría igual. En chino, si yo digo ma, estoy diciendo mamá. Y si digo ma, ¿estoy diciendo caballo? Entonces, es una lengua que cada elemento pues dificulta un poco más todo. Esto simplemente es una nota de color para descartarlo porque veía que se estaban quedando ahí medio. así que a partir de ahora nos saludamos con... ¡Presionante! ¡Dios! Muy bien, entonces, ¿cómo es el turista chino? Entonces, sabemos que hay 1.400, ¿no? y que llegaron a España un poquito menos de 300.000. ¿Y ustedes dirían que los chinos son viajeros o no son viajeros? Sí, son. ¿Sí, no? Sí. ¿Gana el sí, el no? Pienso que a lo mejor por trabajo y tal vez. Pero ellos, así que sean como de ellos que quieran salir, ¿no? Ajá. Estamos de acuerdo más o menos en eso. No los vemos muy viajeros. ¡Error! Son muy viajeros. El tema es que empezaron a viajar hace poco, hace nada más que 10 años, porque ahora no tengo tiempo, es una pena de poder contarles cómo ha sido la evolución del turismo en China, pero realmente es un fenómeno que cuenta con 10 añitos nada más, pero han hecho un montón en 10 años. Entonces, el año pasado han salido de China 109 millones de chinos. ¿Sí? Son muchos. de los que llegaron a Europa 5 millones. Como decía Paola, hay otros países que ya están achinados, como Francia, Alemania, Suiza, curiosamente, y reciben un montón de turistas chinos en comparación con nosotros. y aquí de momento 300 mil. Pero hay otro número que es sorprendente y yo creo que les va a sorprender y son esos 3 mil millones de desplazamientos internos. O sea, que ellos empezaron hace 10 años a salir al exterior y porque también tienen más poder adquisitivo, tienen más libertad para moverse fuera de su país, pero es que dentro son muy, muy viajeros. Se dan cuenta, ¿no? 3 mil millones de desplazamientos. Es un montón. Y casi todos los realizan en la misma época del año que es el año nuevo chino, que les sonará, ¿no? Porque este año se fue un poquito más en los medios. Fue en febrero, pero bueno, se mueve entre enero y febrero de acuerdo al calendario lunar. Otra particularidad que no sé si saben es que ellos tienen muy buenas y muy modernas infraestructuras. No solo en la parte, digamos, de la costa de Shanghai, Beijing y Canton, sino en las ciudades secundarias que están revolucionando el país. Imaginen que si esto es China, pues en esta parte es donde se ha, no soy muy buena con los mapas, en esta parte se ha hecho la primera industrialización, ¿no? Pero es aquí donde se está revolucionando el país ahora. Y es aquí donde Paula les contaba que fuimos el año pasado a Chengdu, que seguro que todo el mundo conoce Chengdu, ¿verdad? Mi madre se asustó cuando le dije voy a Chengdu, me dijo, María José, ¿dónde vas? ¿no? Se imaginó que iba un pueblito muy pequeño y resulta que este pueblo en el medio de la China tiene 13 millones de habitantes. Vale, entonces cerca de Chengdu está Chongqing y es otra ciudad muy grande, tan grande como Chengdu que está revolucionando por ejemplo ahora el sector maíz, el sector del turismo de negocios, porque como que Chengdu ya quedó un poco pasada de moda, las infraestructuras son todavía más novedosas en Chongqing, más barato, buenas conexiones, todos los negocios a Chongqing y lo mismo pasa con un montón de ciudades por aquí secundarias que no les voy a nombrar. Me arrollé, ¿no? ¿con qué estaba? Con las infraestructuras, vale. Entonces, cuando vienen a Europa algunos se quejan realmente porque se imaginan que Europa los va a superar tecnológicamente y en algunas cosas somos bastante old fashion, ¿no? Estamos un poco atrasados y se quejan de esta... de la situación de las infraestructuras. Los chinos no son todos iguales y es verdad, no son todos iguales en muchas cosas pero como turistas tampoco. Entonces, vamos a hacer una división grande en dos grandes grupos. Tenemos los viajeros primerizos y los viajeros experimentados. Los viajeros primerizos son más o menos este tópico que tenemos en la cabeza, esta imagen del chino viajando en un grupo, sacando fotos y visitando unos ocho países en diez días, ¿no? Más o menos. Bueno, eso sigue existiendo pero realmente ahora hay otros grupos y otros perfiles de turistas. Bueno, entonces, los viajeros primerizos como ponemos ahí viajan en grupo, organizados, tienen barreras también no solo de experiencia como turistas sino barreras lingüísticas. Hablan casi exclusivamente mandarín. Entonces, se imaginarán, Si nos imaginamos nosotros yendo a China donde solo hablan chino y nosotros sin hablar una palabra de mandarín realmente se dificulta todo. Entonces, esta gente que además es un poco más mayor que el otro grupo que vamos a ver ahora prefiere moverse en grupo y vienen de visita a Europa con un paquete ya organizado. Prácticamente todo. Los viajeros experimentados que son los más actuales son más jóvenes, tienen mayor poder adquisitivo, tienen más experiencia como turistas, posiblemente ya vinieron a Europa antes, hablan inglés y quieren disfrutar de un turismo de experiencia. Ya no quieren visitar esos 8 o 10 países en 10 días, quieren quedarse más tiempo en un país y conocer propuestas más de experiencia. Bien, y también esta es una encuesta que hicieron el año pasado preguntando las preferencias de la organización de los viajes y aquí se ve que ya un 41% prefiere los viajes organizados por ellos mismos y un 39% los semi-organizados, que les dejan algunas actividades para poder organizar. Vale, entonces habrán escuchado que los chinos no son muy de playa, ¿no? Vale, es medio verdad y medio mentira. No son de playa porque no hacen lo mismo que nosotros cuando vamos a la playa porque les gusta tener la piel blanca, porque es un símbolo de belleza y también es un símbolo de estatus, entonces se cuida mucho del sol, con lo cual no van a ver chinos tirados en la playa o si están en la playa pues estarán tapados, ¿no? con neopreno, en fin, es otra manera de disfrutar de la naturaleza porque sí que les gusta mucho disfrutar de la naturaleza. Entonces hicieron una encuesta en la que preguntaron a mujeres chinas cuál sería su destino preferido para irse de luna de miel y qué se imaginaron o qué se imaginan. París. París, París y Caribe. ¿Qué más? París y Caribe. Maldivas. Maldivas, la playa, mucha playa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a Maldivas, van muchos chinos a Maldivas, lo que sucede es que Maldivas logró hacer una promoción de lo más específica y correcta para los chinos, con lo cual no venden Maldivas como un destino de playa, como iríamos nosotros, sino un destino donde hacer muchas otras actividades, actividades acuáticas, masajes, espalos, un montón de cosas que les gusta hacer a ellos y esa es la manera de disfrutar la playa. Con lo cual, tenemos que aprender a promocionar nuestro destino estudiando cuál es el target. ¿Les gusta mucho el golf? Les gusta mucho el golf. Pero esto, me voy a tomar un minuto para contarles esto porque es muy divertido. En China hay algunas cosas que están prohibidas y que supuestamente no existen y existen, y el golf es una de ellas. Entonces, no me acuerdo el número, ¿te acuerdas cuántos cientos de campos de golf? Pues 600 campos de golf. Pero está prohibido construir campos de golf porque no está muy bien visto por el régimen, también está mal visto por la sociedad, por lo derrochadora que es la actividad en cuanto a recursos naturales, con lo cual, no vayan a creer que dejaron de construir campos de golf. No señor, construyen campos de golf, pero les llaman centros recreativos, les llaman de otra manera. Y hay una gran afición y el golf está teniendo mucho, mucho éxito y creciendo y hacen turismo de golf, salen del país para jugar al golf y siguen las competiciones internacionales. ¿En España que está potente que hay el golf? Sí, sí, sí. Sí, sí, vienen también a, claro, claro que sí. Sí, vienen a mucho Andalucía, también a Canarias. Bueno, entonces, seguimos hablando de cómo comunicar. Tenemos que comunicarles a través de, como decía Paula, de las redes sociales, los tópicos que ya conocen de nosotros y que realmente les gustan, como son el vino, los toros, el flamenco, las tapas, el fútbol, los deportes en general. Está muy bien comunicar esos tópicos, pero también mostrarles otras cosas que no conocen de nosotros. Uno de los canales son las ferias, que aunque es un canal tradicional de promoción, sigue estando vigente, sobre todo para profesionales. Y los otros canales son las redes sociales, en mandarín, que era lo que les estaba contando Paula antes. Y por último, para chinarnos un poquito más, estaría muy bien que intentemos aprender mandarín. No tenemos que ser bilingües, ni mucho menos, pero por lo menos un nivel básico para que el chino, cuando, en el caso de que tengamos contactos y trabajamos en el sector turístico, por ejemplo, que sientan más cercanía con nosotros. y para convencerlos un poco más de esto, resulta que el mandarín ya aparece en el 10% de las ofertas de trabajo en este momento. Entonces, esto les puede llegar a parecer atractivo para animarse y probar. Cuando hablamos de achinarse, que es lo que estuvo diciendo Paula antes, hablamos de, ya existe en la Real Academia Española, por cierto, y es adaptarnos al chino. Para nosotros es construir puentes donde antes había barreras y una de esas barreras es la barrera lingüística porque esa sí es una realidad, además de la barrera cultural. Entonces, este esfuerzo idiomático vemos que tiene ya su recompensa en lo que les decía, que el 10% de los puestos actualmente en el mercado ya valoran que la gente hable mandarín. Así que, los animo. Si quieren probar a través de nuestra página web, tenemos aquí un curso de 8 días con 8 bets, que es un sistema que inventó Ancho Pérez, que es un gallego que habla nada más y nada menos que 9 lenguas. Estaba hablando con el chino y como ya lo maneja muy bien se puso a estudiar ruso por último. Entonces, nosotros distribuimos este sistema y que además usó Paola para aprender chino y en esta dirección a través de nuestra página web lo pueden probar y al final pueden hacer también una clase con un nativo porque después de una semana ya se pueden decir cosas aunque ustedes no lo crean. Sigo. Si no la copiaron luego la pueden ver en nuestra web. Vamos a hablar un poquito de protocolo porque seguramente que después de esta charla alguno de ustedes quiera acercarse más al turismo chino y entonces a lo mejor estos consejos les puedan servir. Seguro que muchas cosas ya son familiares. Las tarjetas. Vamos a hacer de cuenta que este cuaderno es una tarjeta porque no me parece. Entonces, los saludos y las tarjetas son muy importantes aunque para nosotros también es un poquito de fashion, porque damos la tarjeta así como que no importa pero para los chinos sigue siendo muy importante y los saludos también. Entonces, el saludo a modo de reverencia se sigue manteniendo en varios países asiáticos no solo en Japón de China también y está muy bien si tenemos dudas si debemos dar la mano o inclinarnos está bien pues simplemente hacer lo que hace el chino. Este sería el mejor consejo. Y otro consejo importante es no ser demasiado efusivos como somos los latinos porque ellos el contacto físico no lo viven de la misma manera. Entonces, esto por ejemplo que se lleva mucho en España para ser así como más familiar esto lo descartamos. Y aquí Rajoy se olvidó cuando se fue de visita a ver al presidente chino Xi Jinping y se olvidó del protocolo y hizo justo lo que no tenía que hacer pero bueno momentos de nerviosismo. Entonces, es importante cuando nos presentan o tenemos una reunión con un empresario chino o con alguien chino no abrazarlos no darle la palma en la espalda los besos por supuesto entre chicas tampoco por favor el contacto físico entonces al mínimo y está bien saber que ellos no mantienen el mismo contacto visual que nosotros. ¿Esto qué significa? Nosotros hablamos igual con ellos que no tenemos que cambiar nuestra manera de ser simplemente saber que si el chino mira para el costado no es que no nos está prestando atención simplemente que manejan el contacto visual de otra manera y no tan directamente como nosotros. Y no sé si saben pero ellos se presentan con el apellido y el nombre todo junto y en orden inverso al nuestro o sea apellido y nombre con lo cual yo sería para ustedes Noveira María José y aunque fuésemos amigos no me quitaría el Noveira siempre sería Noveira María José entonces un truco para identificar cuál es el apellido y el nombre en las tarjetas es que el apellido a veces aparece en letras mayúsculas entonces esto es un tip para saber cuál es el nombre y cuál es el apellido las tarjetas las tarjetas son muy importantes en China y son una extensión de la persona por eso decía que no tiene nada que ver con nuestro protocolo de las tarjetas entonces es muy importante vamos a suponer que esta es mi tarjeta y la voy a entregar con las dos manos y es importante que mi nombre esté mirando hacia la persona que va a recibir la tarjeta y tan importante como esto es que ella sepa recibir la tarjeta tiene que recibir la tarjeta con las dos manos teniendo cuidado de no cubrir mi nombre con sus manos porque sería una falta de respeto hacia mí nos acordamos que esa tarjeta de alguna manera soy yo también entonces una vez que recibo la tarjeta no la dejo por ahí abandonada y sigo hablando con la gente como haríamos habitualmente la tengo que mirar y la tengo que mirar con cuidado y la tengo que prestar atención porque le estoy prestando atención de esta manera a mi interlocutor entonces está bien que le eche un vistazo que le haga un comentario que bonito el diseño realmente el color es fantástico más o menos y la puedo dejar ahí y lo mismo o sea que sepan que un chino puede hacer esto que no les resulte extraño entonces no la guardo inmediatamente nosotros continuamos nuestra conversación y cuando termina la reunión entonces sí que guardo la tarjeta las chicas como siempre llevamos bolsos pues metemos la tarjeta en el bolso pero los chicos es importante que sepan que se guarda en la chaqueta de la cintura para arriba o sea en un bolsillo perdón de la cintura para arriba no los bolsillos de los pantalones y si no tiene puedes la cartera no da igual da igual dentro fuera tiene que ser no la chaqueta sí que sea de la cintura para arriba vale y no escribir sobre las tarjetas que es algo que nosotros también solemos hacer mucho poner ahí una notita para recordar entonces quedó claro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con las tarjetas en cuanto a las conversaciones y estoy pensando sobre todo en las conversaciones de negocios si alguna vez les toca pasar por esta experiencia hay que saber que ellos son grandes grandes negociadores está muy bien saber que hay que evitar temas políticos y estar preparados también para que nos hagan preguntas personales entonces en general pero esto pasa yo creo con cualquier país está bien que hablemos de generalidades del tiempo del turismo por ejemplo de cosas que no tengan nada que ver ni con el presidente ni con el régimen bien en cuanto a las negociaciones no hay que tener prisa porque realmente son grandes negociadores y una de las armas que utilizan es la paciencia que ellos tienen y la falta de paciencia que te generan después de muchas horas de charla entonces hay que estar preparados para las preguntas repetitivas para los silencios y para que guarden para que se guarden parte de la información en China el hecho de contar toda la información no está bien visto más bien es tener mente corta con lo cual está bien visto guardarse información sobre todo porque uno puede tener cierta capacidad de maniobra y porque ellos creen que todo lo que está dicho no se puede quitar y es cierto con lo cual pedir perdón después de haber dicho algo equivocado no estaría solucionando el problema con lo cual miden mucho lo que van a decir y a nivel negocio es cierto que se guardan información con lo cual hay que ir sacándola poco a poco o bien te vas enterando de sorpresa en sorpresa y por supuesto en general no hay que dar nada por sentado porque todo es reversible bien vamos a terminar con los regalos los regalos son tan importantes como las tarjetas y en general en China casi todo es recíproco todo lo que va viene todo lo que se da se devuelve lo mismo con las cenas pero no tenemos tiempo para hablar de las cenas tradicionales pero los regalos que se dan también uno espera que vaya a recibir lo mismo los regalos igual que las tarjetas se dan con las dos manos y se reciben con las dos manos y si el que recibe mi regalo no lo abre en ese momento no pasa nada no es que no le interese tampoco simplemente que se guardan esto para un momento un poco más íntimo el regalo es igualmente una muestra de respeto y eso explica por qué el turista chino cuando sale de su país pasa mucho tiempo haciendo compras además de que le gusta mucho gastar es que tiene que llevarse una gran cantidad de regalos para su familia para su entorno para sus guanshis sus relaciones entonces el contenido del regalo es importante pero el envoltorio es tan importante como el regalo y una vez más es una muestra de respeto para la persona a la que le estoy dando el regalo entonces mucho cuidado con la forma de envolver y con los colores hay que evitar el negro, el blanco y el azul que son colores funerarios y si uno quiere triunfar el rojo con el rojo nadie se va a equivocar es el color de la suerte a la hora de regalar es importante también tener cuidado que el regalo no sea demasiado costoso porque como les decía el regalo tiene que ser devuelto si yo hago un regalo muy costoso estoy poniendo a la otra persona en la circunstancia de que tiene que comprar algo del mismo valor entonces más bien ser modesto para no poner al otro en una mala situación y tenemos regalos que están recomendados que son un poco más aburridos y los que debemos evitar que son más divertidos entonces está muy bien saber que no tenemos que regalar elementos cortantes porque esto significa que estoy cortando la relación nada de regalar espadas cuchillos ni abre cartas siquiera y luego cosas que tengan connotación funeraria como pueden ser los paraguas los pañuelos las flores blancas y sobre todo atención a los relojes que ellos se compran muchos relojes muy caros para ellos mismos pero hay que tener cuidado de no regalarlo a otra persona sobre todo si esta persona es mayor porque le estoy contando el tiempo que le queda de vida ningún obsequio en verde siempre que se puede evitar el verde es el color de la traición esto es en general luego si me regalan algo verde este bonito collar no pasa nada pero en general que sepamos cuál es la simbología el número de la suerte ¿saben cuál es? en China el 8 bueno hay varios no el 8 pero el 8 es el por excelencia el número de la suerte y el número de la mala suerte es el 4 porque se pronuncia más o menos como muerte entonces ellos evitan el 4 son bastante supersticiosos en general con lo cual evitemos también regalar 4 elementos de cualquier cosa aquí siempre ese comentario bueno si son 4 ¿qué hago? me guardo 1 le sumo 1 pues no sé echar la imaginación pero mejor regalar 8 que regalar 4 claro si si 4 por 2 y ya está ya está genial bien y nada que tenga que ver con monedas o con dinero salvo en el año nuevo chino que si todo el mundo regala dinero los padres a los hijos y los jefes a los empleados también en un sobre rojo que se llama Hong Bao y tengo tiempo para seguir 5 minutitos ah vale que bueno entonces les voy a contar cosas de la mesa porque ya con esto terminamos la mesa no sé si alguno tuvo la oportunidad de asistir a una cena tradicional china pero les voy a contar 4 o 5 cosas y es que los chinos prefieren cenar en comedores privados lo mismo cuando van a un karaoke prefieren divertirse con sus amigos en privado entonces para la cena es igual y como les decía Paola por cuestiones de Feng Shui las mesas preferidas son las mesas redondas y si hay una mesa cuadrada pues que le vamos a hacer se mejora el Feng Shui con superficies redondas para que la energía circule mejor entonces no sé si se fijaron que encima de la mesa hay una gran superficie giratoria y con esta es como comparten los platos porque están acostumbrados a pedir para todos como aquí comemos las tapas ¿no? entonces no se pasan las fuentes entre ellos sino que gira la superficie que está encima de la mesa y cada uno se sirve con la excepción del anfitrión que sí le puede servir las mejores piezas de comida a su invitado de honor que siempre va a estar sentado a su lado esta es la excepción vale los palitos que todo el mundo habrá comido con con cuaice ¿no? con palillos alguna vez entonces es importante saber que no se deben caer a suelo porque no se deben caer a suelo porque es también un símbolo de mala suerte y no tenemos que clavar los palillos en el arroz porque esto tiene connotaciones funerarias atención entonces es mejor siempre suele haber como una superficie donde se pueden poner los palillos y si no se cruzan encima del bol ¿qué más tengo para contarles? ¿alguien escuchó aparte sobre el gambel? ¿no? pues el gambel gambel es lo que se dice cuando los chinos van a brindar y esto es muy importante en las negociaciones yo diría que está dentro del ABC cuando vamos a negociar con chinos ellos negocian con la gente de la que se fían y ellos se fían de la gente que bebe con lo cual bebe mucho con lo cual hace muchos gambel y gambel significa beber todo lo que tiene la copa hasta el fondo da igual cuánto hay en la copa y todos estarán pensando que son buenos bebedores pero cuando se sientan con un chino les aseguro que empiezan a dudar de sus creencias entonces hay que tener en cuenta que si uno empieza a cenar y a hacer gambel ya no se puede retirar va a hacer gambel y hasta el final con lo cual si alguien tiene problemas de salud o cree que lo va a pasar mal y va a perder este contrato esta negociación es mejor avisarlo al comienzo excusarse ya bueno se inventarán algo pero lo que no está bien visto es a la mitad de la cena negarse a seguir brindando y hacer gambel vale entonces bueno tengo muchas cosas para contarles pero ya se nos acabó el tiempo Xiexie muchas gracias a todos si quieren hacernos preguntas o compartir alguna duda o lo que sea si no los liberamos porque eso de visión de los juegos de azar o sea en los casinos siempre está lleno de signos si es algo de la cultura específicamente les encanta les encanta jugar les encanta apostar también el tema es que apostar dinero no se puede en China y dentro también es como los campos pero o sea por lo menos allá en Venezuela cuando había casinos el casino podía tener 50 personas adentro y de repente parecían 150 chinos todos juntos abarcaban las mesas y bueno te empiezan a ver las cartas ¡oh! y empiezan a hablar ¡oh! se me va a hablar ¡oh! porque además yo no sé qué les parece pero yo tenía la impresión de que los chinos eran poco ruidosos hasta que fui a China y es así realmente son muy ruidosos y comentan y te miran y son muy curiosos y no tienen vergüenza entonces lo describí muy bien les gustan mucho los juegos de azar y no pueden apostar en China entonces lo hacen dentro de China con pequeñas cantidades como en el parque veíamos el año pasado jugando pues juegos tradicionales de ellos y vienen el dinero por ahí abajo y luego fuera pero el gobierno de Xi Jinping también ahora está persiguiendo y vigilando mucho esto porque saben que hay un mercado fuera de apuestas enormes empezando por Macao que es Las Vegas de ellos entonces hay toda una campaña de gobierno para controlar esto ¿pero no siendo turista no puedo ir a apostar ayer ni nada? no siendo turista o sea para los turistas unos siendo turistas no hay lugar donde apostar en Macao sí en Mayland no no, es como Igor ¿cuál es el ingreso per cápita que tienen los chinos? uy, depende de dónde depende de qué son muchos no se puede quantificar como otros es que el chiste es demasiado es demasiado hablamos de 300 400 millones de chinos que forman en la clase media por ejemplo pero dentro de esa clase media realmente es un abanico tan variado que qué te puedo decir hemos hablado con gente el año pasado en Chengdu de sueldos bastante más bajos que aquí pero hay gente que gana muchísimo dinero o sea que es muy complicado hablar de un sueldo medio yo no me animo a hablar de un sueldo medio pero como el coste de la vida no tiene nada que ver si vas a Shanghái me digo que cueste como Londres pero casi casi que se puede acercar y si vas en Chengdu te cuesta 20 veces menos entonces luego los sueldos también están las 100 millones que otros en la vida pero hay una disparidad tremenda yo entendí que tienen como 3 niveles de certificación que se le dan algo a jugar y cómo hacen lo valían con China para que ustedes puedan otorgar esos niveles o sea traen a gente de China para que este nivel le corresponde a este nivel este nivel de nivel está llegando está llegando estamos estamos intentando conseguir una certificación de China no en este momento no la tenemos así que estamos en progreso según internet que busqué ahorita el salario promedio son 262 euros en China virtuales el tema es cuando la estadística te dice algo no te dice nada o te describa realmente una situación porque tú fíjate que la gente que viene aquí de hacer turismo realmente no gana 200 euros entonces no depende de qué es lo que estés buscando es relevante o no ¿cómo hicieron para cuando se iniciaron formar un target de empresas alto y trabajar con ellos al principio? una de las una de las maneras de buscar o de seleccionar esas empresas fue imaginándonos qué quería el turista chino del grupo del segundo grupo el turista experimentado qué quería ver porque ya había venido aquí ya había sacado la foto en la puerta del calado ya había ido a Reina Sofía ya había estado en París había hecho todos los tópicos que hacen los primerizos bueno empezamos a ver qué otras cosas podían llegar a demandar sobre todo turismo temático entonces en cuanto a restauración por decirte restauración de alto nivel como puede ser Ramesses o Willow si hablamos de Madrid o cuestiones temáticas como catas de aceite vino todos los que tienen que ver todavía con los estereotipos pero más experiencial o sea no es ir a ver el toro desde afuera sino es ir a enterarse todo el proceso lo mismo con los jamones lo mismo con el aceite actividades que tengan que ver con la experiencia y así como seleccionando todo el rango que tiene España bueno todo todavía no llegamos pero estamos en ello que tiene España para ofrecerle a un turista no sé si te contesté sí vale una pregunta oye los clientes tipo lo que veo son más privados y públicos sí pero sí la idea también es llevar la certificación de los aeropuertos a las zonas donde es el primer contacto estaríamos encantados estaríamos encantados bueno pero sí el callo es como para un privado bueno ya te dejo contestaste y me callo porque señor de hecho ahora en el evento que estaba comentando Carlos por ejemplo logramos que venga un representante de la embajada de China que fue realmente importante porque bueno porque no es fácil que vengan a un tipo de acto como este que es privado y también un representante de Tour España que es nuestro máximo organismo de sector o sea que sí claro queremos si había cierta intención de España por atraer el turismo chino porque no hay ciertas vías que pueden ayudar el turismo chino para los países a ver el turismo chino tiene primero de todo un gasto que es el doble exactamente el doble de un turista de UK y de Alemania entonces por supuesto que el gobierno español se ha despertado en ese sentido y que hay que hacer algo el tema es hacerlo bien o sea ir a China y promocionarte entonces estoy de acuerdo hay que pasar por lo público y por lo privado pero en términos de tiempo el tiempo que te conlleva llegar a un ente público y vender esto es mucho mayor que un privado entonces trabajando en paralelo el gobierno si la pregunta era si el gobierno está haciendo cosas no sé si a lo mejor ustedes hablaban de clientes y otros vas a una localidad España y esos que a tu centro de información te hablamos las primeras instrucciones esa parte de que se llega el turista al chino y a pedir el mapita de donde estás en chino de alguna manera tienes esa tienes un cliente y bueno en tal lugar ya estamos en esa capacidad de poder se está haciendo de hecho en algunas ciudades españolas por suerte ya lo que pasa es que como todo lo que tenga que ver con el sector público es lento es mucho más fácil ir y hablar con una empresa privada donde las decisiones son más rápidas como nuestra empresa que ir a hablar con un organismo público pero si ojalá ojalá entonces tiene una pregunta la primera si los te los tíos como dicen ustedes son más ecoturísticos que 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 turismo bueno que sea que sea de ciudad de la ciudad de la ciudad etc ¿cuál serían los clústeres o destinos turísticos aquí en España? esa una la segunda ustedes asisten a a ¿a qué? a Fiatur a Fiatur 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 en cuanto a Fiatur si estuvimos este año si empezando ya a vender esta idea y a vender el producto por supuesto es importante porque esas empresas no solamente en algún caso son nuestros clientes en otros casos también serán los proveedores de actividades personalizadas que se puedan hacer con el turista chino o sea por ejemplo la almazara que abre sus puertas para que el turista chino pueda llegar a ver el proceso de producción del aceite es para nosotros un cliente que achinamos porque por supuesto todos los que van a trabajar con nosotros van a recibir uno de nuestros dragones pero también serán nuestros proveedores de servicios para luego decir al turista mira aquí puedes ver y puedes hacer esto, esto, esto en cuanto a las localidades pues digamos que ahora mismo los viajes organizados realmente van más hacia Barcelona Madrid y alguno llega a Sevilla poco más entonces realmente el nuevo turista que llega busca ciudades secundarias que te puedan dar más la idea de una vida más rural si queremos decir entonces por ejemplo Córdoba o Granada todavía no se conocen pero tienen muchísima historia muchísima arquitectura a ellos además les encanta porque tienen una historia milenaria pero ellos no lo conocen casi ni lo localizan en el mapa entonces esto por ejemplo es una pueden ser ciudades que pueden ser interesantes o por ejemplo el norte de España pues el norte de España directamente no se conoce para nada sin embargo por actividades que se pueden montar en Galicia o en el País Vasco sí que podría ser podrían ser destinos muy muy interesantes para ellos primero de todos porque hay buen tiempo respecto al bueno a la contaminación que hay en China pero tampoco hay el sol a pico todo el día para empezar a hablar entonces por ejemplo Galicia para ellos puede ser muy interesante gastronómicamente también porque adoran el marisco pero no saben que es Galicia si se les pide a un chino donde está Coruña no tienen ni idea entonces hay que trabajar mucho tanto en los tópicos pero eso rediseñar estos tópicos como en decirles mira que hay muchísimos otros destinos que para ti pueden ser interesantes pero el tema es que hasta ahora España no ha conseguido promocionarse muy bien como país porque las ciudades se presentan a las ferias pero Marbella se presenta de forma independiente a Málaga y claro ya le hacemos un lío a los chinos tremendo porque empiezan a preguntarse qué es qué entonces bueno hay que mejorar algo el marketing país eso es muy muy importante Canarias es un destino por ejemplo que ahora posiblemente explote también hacia el mercado porque hay un acuerdo entre entre dos empresas una China para poner conexiones directas y también si pensamos en el mercado de los cruceros que en China dentro de unos años será China será también dentro de unos años el mercado más grande incluso desde el mundo entonces ahí es otro destino que también tiene perdón ya terminamos qué tan importante es para un chino que un país esté adaptado a él porque he escuchado mucho que ustedes usan la frase o la palabra achinar como que sin lugar tuviera que estar adaptado a sus necesidades en cambio de pronto uno como turista de pronto busca la verdadera experiencia de un sitio entonces como esa concepción china de que algo tiene que estar adaptado a él ¿qué significa? Yo creo que solo rápido ya me calo yo creo que tienen que existir las dos cosas ¿sabes? y realmente lo que decíamos las barreras existen entonces está bien si lo piensas al revés es más fácil hacer el ejercicio a ti te gustaría descubrir china pero cuando llevas una semana luchando con el menú en chino chino solo caracteres y dices por favor si pudieses encontrar una pizza sería realmente el momento de comer sería tan fácil si lo entiendes así lo que te pasaría a ti creo que es mucho más fácil ver la experiencia al revés ellos quieren probar cosas nuevas pero no está de más que alguien le ponga un menú en mandarín porque realmente es como que esa experiencia turística en lugar de una tortura se vuelve a algo más placente yo creo que las dos cosas mira yo te digo una cosa la primera vez que fui a China no hablaba una palabra de chino y tardé dos días en comprar un billete de tren perdidos en Pekín y perdí dos días de mi viaje intentando comprar ese billete de tren porque no había nadie que me pudiera entender en inglés en italiano en español y podían elegir nadie entonces esto es adaptar entonces parte es tema de de idioma otra parte es tema por ejemplo gastronómico ellos quieren probar la gastronomía española pero por ejemplo hay algunos tipos de comidas que no aprecian especialmente por ejemplo los dulces o por ejemplo el queso entonces se pueden hacer adaptaciones o por ejemplo no sé no desayunarían con dulces nunca tienen un desayuno muy muy específico y les gustaría encontrarlo aquí esos son ejemplos llevados a la práctica del día a día que no significa que no se van a comer los churros por ejemplo los churros hay una tienda de churros no me acuerdo en que ciudad de China que estaba causando sensación tienen que convivir las dos cosas pero encontrar el arroz por la mañana es como si a mí me faltara el café con leche yo quiero quiero probar cosas pero quiero mi café con leche cuando hablabas ahorita de la negociación con los chinos de los silencios y que no dan nada por sentado que siempre se pueden echar a tratar ¿en qué momento si se puede o no puede tener certeza que tiene un trato con un chino para ir a la firma o algo todo se va occidentalizando más no no puede haber acceso a confianza supongo que no digo hacer un trato con ellos o sea un negocio me imagino que le regalarás más cosas y él te regalará más cosas a ti eso me imagino que termina en más cordialidad pero creo que si es dato tradicional creo que no accede porque estoy diciendo para la misma los primeros negociadores que iban digamos los primeros occidentales que iban a hacer negocios allí tenían que todo estaba como mucho más verde se sorprendían porque el hecho del papel que para nosotros la firma de papel es como ya no hay nada que modificar para ellos es también revisable es una cuestión confusión es una cuestión filosófica ¿qué pasa? yo no te digo que a día de hoy viene el señor Juan se compra el 20% del Atlético de Madrid y lo que firma mañana lo va a cambiar no te quiero decir esto porque ellos cada vez se parecen más a nosotros pero filosóficamente hay que saber y esto te prometo que es así que te pones a hablar con alguien en plan negociar algo pero algo pequeño como quieres participar en esto y llevas tres horas hablando y parece que todo está perfecto la persona está con una sonrisa te pregunta más cosas y al final te dice no esta vez no pero a lo mejor la próxima las negociaciones no se cierran siempre hay que dejar una puerta abierta y ahora no tenemos tiempo es una pena pero realmente ellos cuidan a la persona con la que están conversando porque no saben nunca cuándo esa negociación que hoy no funcionó puede funcionar mañana si ustedes no son tus operadores o sea la gente de viaje ¿qué nombre le dan a ustedes a su empresa consultoría asesoría asesoría de turismo asesoría de turismo asesoría que va a haber en milán que la región al llegar el exo el exo el exo es un evento internacional que se organiza cada cinco años en una ciudad diferente y con un objeto de discusión diferente que este año va a ser la nutrición entonces bueno nada tiene que ver con nosotros pero participan gente de todo el mundo y si en milán se está estimando que se hayan ya comprado unos 10 millones de billetes de entrada a esta feria que dura seis meses ya se sabe que un millón es de procedencia china y lo que se espera y que es normal es que los chinos que vayan por negocio se queden luego también por turismo de hecho yo creo que parte de estos turistas que llegarán en Italia algo se captará también aquí porque normalmente aprovechan el viaje para quedarse para quedarse más esperemos que sí que no es fácil para ellos tampoco conseguir visados esto es lo que tenemos que tener en cuenta también o sea es tan lejos es caro no es fácil conseguir visados luego la falta de experiencia es un fenómeno nuevo todo eso hay que tener en cuenta para saber por qué todavía han llegado pocos turistas a España ¿algo más chicos? ¿cuánto tiempo estáis dedicando a vivir en la búsqueda de la tarde? mira nos levantamos como a las 7 de la mañana pensando en VIP y yo y nos acostamos como a la una yo personalmente como a la una pensando y todo todo el tiempo libre ¿pero media más o menos todo el tiempo libre? todo de lunes a lunes en el metro a la hora de la comida en el gimnasio en el spinning todo a ver el tema es que también pues tenemos otro trabajo entonces llevar una empresa fuera de tu trabajo uno como lo llamo yo pues le tienes que dedicar el tiempo y al final el tiempo es el fin de semana muchas veces ¿llegar el momento? ¿llegar el momento? ¿llegar el momento? ¿llegar el momento? no todo no lo puedes hacer de otra manera porque si no no te llega pues nada muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos